¿Sabías que cada 20 segundos un niño muere en el mundo por enfermedades prevenibles por vacunación? Por esta razón es de vida o muerte, incentivar e incrementar las tasas de vacunación, ya que debido a la pandemia por COVID-19, cayeron drásticamente en el mundo. El aprender de las vacunas y del proceso de nuestro cuerpo para defendernos es lo que la exposición Inmuniverso presenta en el recién inaugurado Museo de la Luz en Mérida, Yucatán. Esta exposición interactiva inició su recorrido por todo el país en Ciudad de México en el Museo de las Ciencias. Paola Martonelli, de Asuntos Corporativos de América Latina en Sanofi, detalla. ¿Qué es la historia y el recorrido de qué son las vacunas y la importancia que tiene la vacunación para todas las etapas de la vida? ¿Es interactiva? Es una exposición interactiva, es una exposición que nos ayuda aprendiendo, jugando, experimentando, entendiendo a través de una forma muy sencilla y muy lúdica lo que son las vacunas, para qué sirven y por qué es lo importante de la vacunación. Las vacunas son la segunda medida más importante en cuanto a salud pública, solo después del agua potable que han evitado millones de muertes en el mundo. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca.